Así es, así es, venimos acá. Primero, buenos días para todos. Venimos a estar un rato con los chicos, que siempre es lindo e importante. ¿En qué consiste la clínica para los niños? No, nada, consiste más que todo porque íbamos a venir acá, ya estaba programado esto, y lamentablemente no se pudo hacer, porque sabemos por qué, ¿no? Porque están los dos partidos, están jugando en San Juan. Así que, bueno, me hago presente de algo que ya habían prometido. ¿Qué se va a realizar en la clínica de este día? No, para que los chicos se diviertan, para que los chicos jueguen un poco al fútbol, y nada de inculcar el deporte, que es lo más lindo que hay para ellos, ¿no? Es importante también que estés aquí presente, recordemos también tu pasado, que es muy glorioso. Ah, sí, no, bueno, pero uno, en estas cosas de los chicos, cuando son también así, tan chiquitos, lo que más hay que tratarle de meter en la cabeza es que el fútbol es una de las cosas más lindas que hay, es lo más popular y es algo que ellos tienen que disfrutarlo, no pensar en cosas que le ponen los que están al lado. ¿Cuál es el mensaje que le deja Raúl Cassini a los jóvenes, a los niños, para que hagan deporte también? Es lo más saludable, es lo más lindo que hay, se conecta con un montón de gente, con compañeros, va creciendo, es lo más lindo que hay hacer deporte, es lo más lindo que hay, y deporte grupal también es muy lindo, porque uno va conociendo a otro tipo de gente, ¿no? Y eso está bueno. Sí, finalmente después de tanto ajetreo y conversaciones, logramos que pudiera venir Raúl, que es uno de los, digamos, representativos de OCA, que mejor ha tenido. Él también se preocupa mucho de los niños y quiso estar aquí presente, también para dar fehacientemente lo que va a pasar más adelante. Es importante, me imagino, que venga un jugador con tanta experiencia como él a darle un mensaje a los más niños. Y sí, yo creo que es un buen ejemplo para los niños, que vea que ellos también se preocupan. Aparte de eso, queremos también promover la próxima campaña, la próxima clínica que va a ser en Capiudí. Ahí viene Aníbal Matellán, Palermo. Estamos trayendo nombres de OCA que han sido representantes para que los niños puedan tener un buen ejemplo de ellos. Hace unas semanas había dicho que el partido de OCA se iba a disputar en mayo. Te pregunto si hay más o menos algún indicio de la fecha que se jugaría. Bueno, todo va a depender de la final. Si OCA llega a la final, obviamente va a tener que ser después. Si no llega a la final, va a ser antes. Nosotros dependemos de la clasificación que él va a tener, seguramente. ¿Qué se va a realizar en concreto con esta clínica para los jóvenes? La idea es poder darle a los niños técnicas de fútbol, un poco de, digamos, entretenimiento y que puedan compartir entre ellos y gozar lo que es la dicha de saber jugar al fútbol. Estamos haciendo la clínica. Bueno, el gran garginchador del evento es Víctor Vives, así que nosotros simplemente estamos ayudando y colaborando y por suerte se pudo dar. Los chicos se están divirtiendo un rato con una estrella, la verdad, del fútbol argentino y hoy dirigente de Boca, la verdad que es muy importante. Y bueno, ojalá que, como te dije acá, el objetivo es que los chicos se diviertan y puedan estar por ahí con el ídolo. Un jugador como vos también, con mucho recorrido en la institución, me imagino que para las infantiles de crucero es muy importante que estés colaborando también. Sí, sí, la idea es esa. Nosotros, desde que por ahí estamos en la parte de fútbol, estamos tratando de colaborar siempre en lo que se pueda. Esa es por ahí la idea y el objetivo del club. Así que estamos abriendo las puertas a gente como Víctor, que trae esta clase de eventos. La verdad que es muy importante. Y bueno, obviamente que contento, sobre todo con los chicos, en la cantidad que han venido y por el evento. Y bueno, Raúl también ahora va a dar una conferencia donde va a asumir el compromiso de venir en mayo con la primera boca, que sería lo ideal para coronar este evento. ¿Qué se le trata de inculcar en este día? Son pocas horas, pero me imagino que algo se le deja a los chicos también. Sí, sí, la idea apuntamos más a la parte técnica de los chicos, a empezar a que utilicen las dos piernas, los distintos golpes que existen dentro del fútbol, también los distintos tipos de cabezazos, de cabeceos que pueden haber, así que nada, la idea es que los chicos, como te dije, más que nada se diviertan y después obviamente puedan aprender algo. ¿El nivel que pudiste ver de algunos niños? Sí, sí, hay algunos chicos, he visto interesantes, ya por ahí le he preguntado en qué club están, a ver si los puedo traer a crucero, nada, pero bien, bien, sí, hay chicos, la verdad que uno por ahí que está hace tanto tiempo acá, se da cuenta enseguida que los chicos que sobresalen, y bueno, ojalá que algún día algunos de estos chicos puedan llegar al fútbol grande del argentino.